No sé, no sé, chica no lo sé, no sé que me empezó, no sé cómo acabé Lo veo todo oscuro tío, chica déjame, yeah, 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 yeah Recuerdo cuando empecé, brr, 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 todo lo que fui más memorable Nada más mejor, inmejorable, y algo más mejor es improbable Tú para mí has sido inolvidable, y ahora estoy peor sin ti Y tú estás peor sin mí, o al menos lo veo así, yo Y tú sabes que tú y yo no éramos amigos, éramos algo más, algo más que un cuento chino, yeah Esa mierda que llevas te queda sex, las ojeras de ayer te quedan sex Llegaste en la última como meses, si me marcho no va a ser hacia mi Kelly Esa mierda que llevas te queda sexy, las ojeras de ayer te quedan sexy, yeah Sexy, 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 yeah Todo lo que fuimos, memorable, nada más mejor, inmejorable, y algo más mejor es improbable Tú para mí has sido inolvidable, y ahora estoy peor sin ti Y tú estás peor sin mí, o al menos lo veo así, tú sabes que tú y yo no éramos amigos Éramos algo más, algo más que un cuento chino Todo lo que fuimos, memorable, nada más mejor, inmejorable, y algo mejor es improbable Tú para mí has sido inolvidable, yeah Soy la peor, soy la peor, soy la peor, de todo lo trapero, yo soy el mejor Me tienen ya fichado por ser mejor, de huella te quiero sin ser mejor, yeah Chau, 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 chau Gracias por ver el video.